Quiero saludar a la comunidad, contarles que vengo saliendo recién del Salón Patrimonial Rodolfo Durán Poblete... ...donde estábamos con distintos servicios públicos como la... ...está la Seremi de la Mujer, está la Coordinadora Provincial... ...está el Seremi de las Artes, las Culturas y el Patrimonio... ...y está la Oficina Comunal de la Mujer... ...donde se está dando a conocer la oferta programática que tienen los servicios públicos... ...y para mí es una satisfacción enorme porque tenemos mujeres de nuestra tierra... ...mujeres emprendedoras, mujeres de diversos rubros que hoy día no solamente están exhibiendo sus productos... ...sino que además están demandando de la Seremi más recursos... ...los tiempos de postulación cuando ellas puedan postular... ...mujeres dirigentes de distintas agrupaciones de la comuna... ...muy empoderadas y a mí me da mucha satisfacción porque la Oficina de la Mujer Comunal... ...va a cumplir un tremendo rol no solamente en prevención de la violencia hacia la mujer... ...sino también todas estas distintas miradas, estos caminos y oportunidades... ...que pueden crearse y ofrecer hoy día a nuestras mujeres en los distintos rubros... ...así que en mi calidad de alcalde invito a las mujeres de Purén a seguir participando... ...a no dejar los espacios vacíos sino más bien empoderarse y ustedes tomar sus propias acciones... ...les mando un gran abrazo, como siempre, con la participación de todas... ...de nuestras mujeres, Purén... ...Purén contigo, mucho mejor. Bueno, la verdad es que estamos bien preocupados, cierto... ...y siempre queremos llegar a todas partes con esta oferta programática... ...de todas las instituciones públicas que son tan importantes para el desarrollo personal... ...y por supuesto el desarrollo de todas las pequeñas emprendedoras que tiene aquí en la comuna... ...así que decirle a todas las emprendedoras de la comuna de Purén... ...que la Seremía de la Mujer, por supuesto, tiene las puertas abiertas para todo lo que necesiten... ...y esta oferta programática esperamos que pueda realzar toda su potencia en sus emprendimientos... ...la verdad es que estamos muy contentos y agradecidos también del alcalde, por supuesto, don Jorge... ...por estar presente y darnos la oportunidad del local y por supuesto todos los funcionarios... ...que apoyaron a esta iniciativa, así que estamos muy contentos y esperamos que no solo sea esta la instancia... ...sino que sean muchas más en arte. Bueno, en primer lugar es una instancia que se gesta a través de los nexos... ...que desarrolla la Oficina de la Mujer con la Seremía de la Mujer a principios de año... ...ya, cuando la Oficina de la Mujer se vincula con las diferentes instituciones... ...generamos un fuerte nexo ahí con la Seremía y nace esta actividad... ...donde se convoca también a PDTI para que pudieran las mujeres rurales estar presentes... ...y mujeres productoras, artesanas y que puedan conocer la oferta que no está acá en la comuna... ...entonces para la Oficina de la Mujer es súper importante contar con esas redes... ...para poder cuando tengamos nuestra planificación y nuestra oferta programática también... ...podamos contar con esa información y que las propias mujeres también la conozcan... ...una línea de acción de la Oficina de la Mujer es la generación de ingresos para las mujeres... ...la autonomía económica que para la Oficina de la Mujer es fundamental... ...porque las mujeres cuando generan ingresos se independizan de alguna manera... ...tienen cierta independencia económica que es la que a veces les hace falta... ...para tomar muchas decisiones en sus vidas... ...tenemos mujeres que no sólo que es súper importante cuando ellas generan ingresos para... ...criar a sus hijos, para poder solventar los gastos de su hogar... ...cuando son muchas jefas de hogar... ...pero también cuando tienen que tomar decisiones en cuanto a... ...cuando sufren violencia por ejemplo... ...queremos incorporar todas las temáticas que... ...todas las temáticas que... ...se involucran digamos al desarrollo integral de las mujeres... ...todas las temáticas que... ...que signifique que las mujeres puedan desarrollarse... ...integralmente. ...de-hacer... 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 CC por Antarctica Films Argentina